El señor Thomas Lynch, que anda por acá, que es Ingeniero Network, Senior Engineer, Amborcher, LLC, y bueno, lo habíamos invitado al espacio del ACNO, que es el viernes, pero por su plan de vuelo no podía hacerlo, y bueno, decidimos abrirle un espacio aquí en este foro técnico de la ACNO para que no se perdieran su contenido. O sea, esta presentación se llama MAC Address Privados para IXP. Ok, entonces bueno, recibamos a Thomas Lynch un aplauso. Hola, muchas gracias. Bueno, mientras ponen la presentación, pues la mandé hace poquito. ¿La tienen? FTL, Direcciones MAC Privadas. FTL. Direcciones MAC Privadas. Si no lo puedo contar, porque son seis slides en realidad. No. Si la tenemos bien. Voy a empezar igual. Esta presentación que voy a hacer en realidad es bastante egoísta, porque quisiera oír de ustedes qué es lo que piensan lo que estoy haciendo yo. ¿Sí? ¿Qué es lo que me pasó? Me pasó ya varias veces que tengo que hacer upgrade de un equipo. Tengo un equipo pequeño y compramos un equipo grande. Entonces empezamos a mover todas las interfaces, cambiamos, sube BGP, todo, y el XP no sube, no sube. Configuras, 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 no sube. Sacas la SFP, sacas la placa, lo apagas y lo prendes al equipo. Hacés cualquier cosa. Y después te acordás, los XP filtran por MAC Address. Y yo lo que acabo de hacer es cambié una MAC Address, una dirección de MAC 1 y ahora tengo la MAC 2. Entonces, tengo que llamar al XP o entrar a la página de web y poner la dirección nueva. Todo esto es a las 3 de la mañana cuando uno está cambiando el equipo y cuando hizo la ventana de mantenimiento y faltan 5 minutos para que termine la ventana de mantenimiento. Entonces yo dije, tengo una idea espectacular. Vamos a utilizar direcciones privadas de MAC. ¿Qué es una dirección privada? En realidad se llama localmente administrada, es el nombre del RFC. Y esta sí parte, no me la acuerdo, pero es el segundo bit del primer octeto, más o menos, que tiene que estar en 1, es una localmente administrada. Si está en 0, es una MAC Address global, una dirección MAC global. Entonces, básicamente todas las que empiezan con 0, 2, 0, 6, exa, ahí viene el exa, 0, e y 0, acá estoy inventando ya. Hay unas ciertas MAC Address, direcciones de MAC, que son localmente administradas. Entonces, lo que yo hago es cuando un XP me pide una dirección de MAC, genero una dirección de MAC localmente administrada. En mi caso, utilizo justo mi sistema autónomo, es 20, 4, 7, 3. Entonces, uso 0, 2, localmente administrada, 0, 4, 7, 3. Y utilizo los otros octetos para poner otra información, como por ejemplo, el sistema autónomo del XP, del route server del XP, dentro de esos octetos, y alguna información local de la empresa. ¿Qué es lo que me ahorro con eso? Cuando estoy haciendo un cambio, como el que dije, a las 3 de la mañana, y esto me hago propaganda, quiero presentar Peering Manager alguna vez, yo cambio todo esto, y dejo que Peering Manager, cambio todo el equipo, pongo un equipo nuevo, con los cables, con todo, configuro lo que tenga que configurar, y Peering Manager viene y pega la configuración del XP. Básicamente es poner configuración. Entonces, eso me agrega la MAC Address, la dirección de MAC, 0, 2, 0, 4, lo que sea. Con esto, ¿qué me estoy evitando? Me estoy evitando que cuando cambio el router, o si se cae el puerto, y tengo el puerto 0, y deja de funcionar el puerto 0 por el problema que sea, lo cambio al 1, traslado la dirección de MAC a ese otro puerto. Y hay otro problema, no voy a mencionar quién es el vendor, pero hay unos equipos de un cierto vendor que detectamos, yo no sé si es la versión de software, pero tienen como un pool de direcciones MAC, y va asignando, puerto 0, puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4, puerto 5, puerto 6. Cuando la apagás y la volvés a prender, va asignando según se vayan prendiendo las... según se vayan prendiendo las... imagino que es este botoncito. Ahí está. Según se vayan prendiendo las interfaces, le va asignando las direcciones MAC. Y eso me ha pasado otra vez, 3 de la mañana, todo el mundo desesperado, no levanta el IXP, y es finalmente que la dirección de MAC estaba mal. Estoy acá. La única contra que encontré por ahora para esto es... Alguien me comentó en una reunión pasada en Nano, en Atlanta, que un... no me acuerdo si era alguien de la comunidad LACNIC, que un IXP... querían utilizar esto, pero un IXP les dijo que no, que tenía que ser una MAC pública. Y entonces agarraron, creo que una cafetera que tenían en la casa, que estaba conectada por Wi-Fi, y pusieron esa MAC, para mantener una MAC fija. No me acuerdo quién fue, no me acuerdo del IXP tampoco. Y acá viene la parte egoísta. O sea, ¿por qué aún no usarlas? Y la verdad, no sé si estoy haciendo, si estoy rompiendo algo, si tengo algún sistema de seguridad, si hay un best common practice que diga que no hay que usarlo. La verdad que no encontré nada. Entonces, si alguien aquí lo sabe, y me lo quiere decir, es excelente. Ahí está la codificación. Habíamos visto... Esto se puede hacer para atrás, sí, así. Las direcciones de estas MAC privadas, es 2, 6, A y E. Ahí tengo la referencia donde lo saqué. Y eso es todo. Sí, un comentario sobre lo que mencionaba, si usarlas o no. El único potencial problema que veo es que existe la posibilidad que tengas colisiones con, por ejemplo, otro participante que use un esquema para la asignación diferente. Supongamos que vos usás un patrón para asignar esas MAC virtuales. Si no hay un acuerdo, por ejemplo, en SIXP, para decir, bueno, este es el patrón que tienen que seguir las direcciones, potencialmente vos podrías usar el mismo que uso yo. Exacto. Y los dos seleccionamos las mismas direcciones. Exacto. Por otro lado, es bueno que uses las MAC privadas, porque hay fabricantes que lo que hacen es reutilizar las globales, que en teoría son globales, pero hay múltiples estudios de que en realidad las rehusan y si tenés mala suerte, la cosa no funciona. Sí, había escuchado que era como que la mitad del mundo esta y la mitad del mundo esta utiliza. Hasta que uno lleva un equipo de un lugar del mundo al otro y la cosa se rompe. Te vas con Japón y te vas a Colombia y empezás a decir, no anda, no anda. Sí. Wesley. No sé quién está primero, si Wesley o... Ah, perdón. Pablo. Está lo mismo. Pablo Fritz de Cabas, Argentina. La primera es la respuesta obvia, como decía, ¿no? O sea, las direcciones administradas localmente es para usarlas localmente, no en un intercambio. Es como si usaras una IP privada en un XP para hacer el intercambio. La probabilidad de colisión existe. Entonces, al XP no le va a gustar. La otra es lo que vi hacer muchos y que nadie te puede objetar nada, es el momento en que vos sacás un router, tomás el macar de ese router y al próximo le pones el mismo macadres, que es un macadres válido, público, de un equipo tuyo que sabés que no vas a estar usando al mismo tiempo que el otro y que está registrado y ya no tenés que preguntarle a nadie. Perfecto. Entonces, sugeriría esa. Buenísimo. Es buena esa. Wesley. Antes que nada, me gustaría decir que me gustó la propuesta de política. Es broma, es broma. Es algo interesante y ya me ha pasado algunas veces en cambios. Y lo que a mí me suena interesante y que a mí me funcionó, fueron abrir tickets con el punto de intercambio de tráfico antes de la ventana de mantenimiento y decirle, mira, póngame este mac, libérame este mac junto con el que ya está en producción para que yo pueda tener los dos funcionando temporalmente y mañana cuando cerremos la ventana, yo te notifico para que puedas revocar el mac anterior. Porque justamente lo que comentaban los chicos ahí, puede ser que algunos decidan usar el mismo estándar que tú y tengamos ahí colisiones. Exacto. Sí, eso es verdad. Hay muchos IXPs que puedes enviar un correo o mismo en la página de web donde adicionas a partir de mañana o a partir de una semana o utilizar la MAC adres 0084, lo que sea. Sí, eso es verdad. Galvão. Tomás, boa tarde. Galvão, do iXBR. O que o Wesley comentó es lo que nosotros hacemos hoy actualmente en iX. Es abierto un llamado antes y hay un periodo en que los dos macs están disponibles para hacer la janela de manutención y hacer todo el trabajo. Y ha funcionado, ha funcionado, ha funcionado. Tal vez en su caso no... No uso en el iXBR, no los uso. Perfeito. Perfeito. Pero tal vez una opción sería, para agregar a su propuesta, sería el propio IXP fornecer un MAC adres, igual es hecho con el IP. El NICBR hoy tiene un range de MAC propio. Nos usamos para los testes de cuarentena y los testes antes de ativación. Pero podría ser una opción a nosotros fornecer los dos. Ahí estoy lanzando la idea para nosotros pensar un poco. Perfeito. Está bien? Gracias. Fernando. Comentario más. Es que aparte del filtrado que puedan hacer con las direcciones MAC, capa 2... Se apagó. Ahí está. También tienes que tener en cuenta que para el caso de IP versión 6, las direcciones link local van a estar basadas en la MAC adres. Entonces, también te va a implementar un cambio ahí. Me va a afectar eso. Tenés razón. Que digo, que tiene que ser estable ahí también, si es que están haciendo enforcement de alguna política de filtrado a nivel IP versión 6. Perfecto. Perfecto. Ahora, el avisar antes sirve para los casos normales, pero no para el vendor who shall not be named, ese de las que te reinicializa las interfaces. No escucho bien, tú. Cuando habla más cerca, no escucho bien. Ah, perdón. Que esto de avisar antes, lo de la MAC, sirve, pero no sirve para el vendor que te inicializa las MACs, como en el orden que le gusta a él, digamos. Ahí, eso es un terrible vago o algo así. Eso es terrible. Es tremendo. Sí, eso es terrible. No quiero... Es un feature, exacto. Es un feature de seguridad, claro. Es un feature de seguridad, exacto. No, no lo voy a decir aquí en público porque me cuelgan. No, no, que no diga que todavía capaz que es sponsor. Estoy presentando con ese nombre, no a nombre de Thomas Lynch. No. El vendor me mata. El dinero a mí ya lo digo. De chilito. Bueno. A ver si hay alguna pregunta en línea. No, no tenemos ninguna pregunta en línea. Así que a menos que quieras cantar o algo. Si me dan dinero, sí. Gracias, Tomás. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, con esta presentación estamos llegando...